Hola, muy buenos días, tardes y noches, no sé qué horas son donde me estén mirando, pero bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar enseñándoles lo que recibí en mi cajita de BoxyCharm. Como siempre, ya grabé la parte en inglés, por eso mi cajita ya está abierta. So, si quieren ver ese video, lo voy a poner acá arriba. So, el tema de este mes es All Access, que significa todo acceso. Y este mes me dieron la variación número 13. So, lo primero que veo en mi cajita es un lápiz para las cejas, para pintártelas o delineártelas, no sé cómo se diga. De la marca Billion Dollar Brows, esta que está aquí. Y me lo mandaron en un color café que se llama Taupe. Y yo no me delineo las cejas, so no lo voy a abrir para enseñarles cómo se ve. So, tal vez lo voy a poner para regalarlo en una caja que voy a regalar para Halloween. O si mi mamá lo necesita, se lo voy a regalar a ella. Y este lápiz para las cejas tiene un valor de 18 dólares. O, y si no les dije, yo pago 21 dólares cada mes y me mandan una cajita llena de productos. Y la cajita usualmente tiene un valor más de 100 dólares. Si están interesados, voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Ok, el siguiente producto que me mandaron es de la marca Hank & Harry y es un delineador de ojos que se llama Blickity Black Eyeliner. Y este delineador tiene un valor de 20 dólares. Así se mira la punta del delineador y así se mira el delineador. Y se siente muy suavecito, so pienso que va a ser muy fácil para ponerme el delineador. El tercer producto que me mandaron son 5 brochas de la marca Moda. Estas que están aquí son unas negras. Y me gusta mucho cómo se ven estas brochas. Me gusta el handle, esto, no sé cómo se diga. Pero me gusta la textura de estas brochas. Y estoy muy emocionada para usar estas brochas. Estas brochas de la marca Moda tienen un valor de 27 dólares y 95 centavos. Y el cuarto producto que me enviaron es de la marca Dr. Brandt, el Hydrobiotic Recovery Sleeping Mask. Es una mascarilla que se pone en la cara por las noches y se deja toda la noche. Es esta y esta mascarilla hidrata la piel y reduce lo rojo y señas de irritación. Así se mira el envase. Es como Travel Space. Y estoy muy emocionada para usar este producto porque a mí me gusta ponerme mascarillas casi todos los días. Y esta mascarilla para la noche tiene un valor de 52 dólares. Siento que es muy caro para una mascarilla y luego de este tamaño por 52 dólares. Pero lo bueno que lo agarré en esta caja que solo pagué 21 dólares. El último producto que me mandaron es de la marca Too Faced y se llama Natural Face. Este que está aquí. Me gusta mucho la cajita. Se ve muy bonita. Me gusta la textura de la caja. El diseño de las flores se siente así como resaltado. Y esta caja se abre así para arriba o para abajo. Y adentro está la paleta de la cara. Así se mira la paleta de la cara. Se llama Too Faced Natural Face. Y me encanta el paquete, el envase. Y luego está muy bonito el corazón que tiene aquí. No sé si lo alcancen a mirar. Y está muy bonito. Se ve así como antiguo pero fancy. Así como de lujo. Y se siente muy pesado. Así se mira por dentro. Está muy bonito. Me gusta el diseño que tiene imprimido encima. Viene con dos iluminadores. Estos de aquí. Dos rubores. Estos dos del medio. Y viene con dos bronceadores. Estos dos que están aquí. Y esta vez no les voy a mostrar como se ven los iluminadores. Los rubores y el bronceador. Porque quiero ver si alguien me lo quiere cambiar por la paleta Violet Boss. La otra paleta que estaban dando en la caja de Boxycharm. Pero si nadie me la cambia. Pues tal vez si lo voy a usar. O si no lo voy a regalar para alguien en Navidad. Pero no sé. Tal vez lo use yo. Y esta paleta tiene un valor de $44 dólares. Bueno eso es todo lo que recibí en mi cajita de Boxycharm este mes. So esta caja de este mes tiene un valor de $161 dólares y 95 centavos. Pienso que pagar $21 dólares al mes vale la pena. Déjenme saber en los comentarios si ustedes también recibieron esta cajita. Que fue lo que recibieron. Y también déjenme saber si les gustó todo lo que recibieron. So ya eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide hacerle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima.